Hoy mi carta te la escribo pretendejo porque estoy en un desierto para darme buena vida Alejado de mi pueblo con su venia que se le va al infinito de un cielo de maravilla, rodeado de murallas y balcones en el río de un siente coronado por monedas y no me extraña algo que un día de nombre es el primer pueblo más bonito primer pueblo más bonito como digo algún poeta me hago una soñeza pero y me encuentro lejos y me derrito sin verte espero que cuando vuelva cambie tu trascienda y cambie todo lo presente no olvido a esa familia que en la pobreza hicimos las casas dignas no traben el palo ni a los que ya no traban que son muy llorones van a la fuerza armada quiero ver mi pueblo radiante que mi gente tenga delante una sonrisa en la cara grito pa' que cuando vuelva se cambie la suela sin lágrimas de ramada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!